Esta es la talla X, cuatro narices, le dicen rabipelada, rabo de chucha, peluegato, mapaná. El nombre científico es Botrosasper, es la serpiente que más accidentes causa en Colombia por mordedura y envenenamiento. Quizás el 98% de los accidentes los causa de la cordillera oriental hacia el norte y hacia el pacífico esta serpiente. Sus características, al igual que la cascabel, es cabeza triangular, está un poco más triangular que la otra, cuello muy definido, pupila vertical. Y entre la nariz y el ojo hay una foseta o un órgano adicional que es una foseta termorreceptora. Ellas detectan el calor, es como una visión infrarroja. Así que no necesitan ver para saber dónde están sus presas. Es una serpiente muy rápida, bastante agresiva. Esta especie la encontramos en todos los parques del Caribe. Sierra Nevada de Santa Marta, Salamanca, Paramillo y por el Pacífico, Utría. Todos los parques que quedan abajo de Utría, San Quianga, particularmente en Gorgona, encontramos esta especie con ejemplares muy grandes que superan los dos metros. Cree la gente que pica con la cola y en realidad no tiene ninguna ponzoña en la cola. Se alimenta preferencialmente de roedores y sus presas dependen del tamaño de la serpiente. Cuando son pequeñas, generalmente son roedores que están en sus madrigueras y ya adultas, pues los roedores adultos. Cuando no encuentran alimento, a veces comen otras serpientes y pueden ser caníbales también, o sea, alimentarse de sus mismas especies.